¡Skipper! ¡Vande, vande, vande! ¿Qué me agregaste, güey? Ya, yo te agregue, pendejo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alan, güey. Invítame, pendejo. A vos, poñetas. Invítame, por favor. Ahí está, pendejo. Muchas gracias. ¿Evy, tú ya estás ahí o no, Evy? Sí, sí, ya ando, ya ando. ¿Dices cuándo? ¿Cuándo? Pendejo. Gracias. Voy a reír a todos. Ya la voy a iniciar, me vale madre. Qué rudo. Ahora sí, motherfucker. ¿Ya? Eh, wey. ¿Cómo se juega esta madre? Ya chingles, eh, wey. Vamos a ver del Evergi. Pendeja, la verga. Tú, tú, pinche. Yo soy la rata original, mierda. ¿Entiende, culera? Pinche, quítate, pendejo. ¿Cómo pegas o qué, wey? Cállate los hijos, güey. Te gano esta, pendejo. Voy a dejar tu pinche estilo, vale, verga, en mi directo. Eh, wey, como pego, wey. ¡Pállate! 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 ¡Pállate, güey! ¡Qué rata de verga... ¡Válleate, pendeja! ¡Le loco así! ¡Ah, loco así! ¡No! 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 ¡No me siento! ¡No me siento! ¡Muéste, muéste, muéste! ¡No me siento! ¡No a mí! ¡No me siento! ¡La mejor técnica para ganar la guerra, panda! ¡Es hacer esta guerra, don! ¡No me siento! ¡Para ti, pendeja! ¡Gira, mira, mira! ¡Puro pinche Rimbón de Pitorcio! ¡Suéltame, güey! ¡Suéltame! Espérate. ¡No te vas a ir! ¡Quítame a este pinche Hulk! ¡Quítame a Hulk! Muy bien, Ana, no quiero hablar. ¡Esta pinche Hulk! ¡Dámenme a Hulk! ¡Hulk la se creía! ¡Hulk la se creía! ¡Quítame a la verga! ¡Búntame, suéltame! ¡Búntame! Puro cabeseo para ti. Silverpoo, cabeceo para ti Andrés. Y yo vamos a hablar dos. No, no. Y el paso de la chaquillita, mi puñetad. Ay, con cual golpeas, no, pero así ya se llevó la cara. ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora me pienso el chavo del ocho! ¡Ya muero con usted! ¡Adiós, perro! ¡Adiós, suéltame! ¡Eh, eh, eh! ¡No vale! ¡No vale! ¡Ese güey es superhéroe! ¡No vale! ¡Eh, eh, eh! ¡Modas botadas y la verga! ¡Quítame al pinche aguacate! ¡Eh, el pinche Silver que está ahí arriba valiendo verga! ¡Eh, puta! ¡Eh, puta! ¡Picando como siempre, pendejo! ¡Papí pendejo! ¡Papí pendejo! ¡Pinche ninja culero! ¡Pinche ninja culero! ¡Órale, madre! ¡Oh, mira! ¡Ahí voy por ti! ¡Cállate, pendejo a la verga! ¡Eh, suéltame! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Seige, que tienes contra mí, vos! ¡Ah! ¡Eh, quítate, pendejo! ¡Soy la perra, verga! ¡Ah! ¡La no quiero dos más! ¡Eh, ay, ay! ¡Ah, la de Jutzita! ¡Me estoy volviendo salvaje, primer aviso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinche calvo! ¿Con cuál agarras? ¿Con cuál agarras? ¡Quítate, quítate! ¡Quítate tú! ¡Pinche She Hulk! ¡Árale, wey! ¡No podemos! ¡Quítate! ¡No podemos! ¡Venga, venga! ¡Vame, suéltame a la verga! ¡No voy a ir contigo a ningún lado! ¡Suéltenme! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos con tu puta madre! ¡Hazla para ganar! ¡Órale, wey! ¡Ah! ¡No quédate! ¡No, amigo! ¡Te prometo ganar esta ronda! ¡No! ¡Es sin agarrar! ¡Quítate! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oó! ¡Ahora sí! ¡El pinche de guay! ¡No, pinche de aguacate! ¡Ya te fallaste! ¡Míralo, ayúntame el aguacate! ¡Hay alguien en la azotea que está quemando! ¡Ahí está, ahí está! ¡¿Cómo los agarró los dos? ¡Ahí está! ¡Vente para acá! ¡A ver si fuera! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Papar todo! ¡Ay, adiós! ¡Ahí está! ¡Aí está! a los llavos. ¡Ay, esta persona! ¡Oh, no! ¡Órale, güey! ¡Tenme lo verbo! Yo todavía no encuentro cómo agarrar a alguien, pero vergazo sí tiró. ¡Órale, güey! ¡Cómo? ¡Venga, de acá! ¡Ahorita que está activada todavía! ¡Órale, güey! ¡Ya cállate! ¿Qué crees, pinche señor camionero, hijo de su perra madre? ¡No, ay, no! ¡Ay, cállate, güey! ¡Primero! ¡Ya agarré, ya agarré, ya agarré! ¡Había tardado! ¡No! ¡No! ¡Empújalo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, güey! ¡Eh, no mames! ¡Suéltame, pinche Bart Simpson! ¡Ya traes a uno! ¡Ay, Miguel! ¡Garra, agarra, agarra! ¡Eh, suéltame, Ren! ¡Ren, si tiras a él, tiras a los tres! ¡Vamos, eh! ¡No, no, no! ¡Tanqui! ¡Suéltame! ¡Oh, no! ¡Me la pelaron! ¡Oh! ¡Tirala, tira, tira! ¡Tirala, tira! ¡Qué estoy haciendo! ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¡No! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡No, no! ¡Tirala! ¡Me sacrificaron! ¡No, no, no! Estoy exhausta. No me dejaron vivir el sueño, mamá. ¡No, no, no! ¡Ya se le llevó la... ¡Ay, no! ¡Ahora sí! ¡Conéctame a los pinches zapatos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero, porra, porra, porra! ¡Ahora, porra, porra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, porra, porra! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡No, no, madre! ¡No, no me quieres! ¡No, necesito para nada! ¡Fáltalo, cálta! ¡No! ¡No, no, para allá! ¡No, no, para allá! ¡No, no, para allá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, qué! ¡No, no, 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 no! ¡Levántate, levántate, levántate, por el amor de Jesus! ¡Se va a caer! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Ahora no! ¡Tíralo! ¡Adiós, Dios, Dios, Dios! ¡Hasta luego! ¡Madre! ¡No, no, tío, cono! ¡Ay! ¡Oh, qué pedo! ¡Adiós, dioda, dioda! ¡Ese pinche reversa que me pegó! ¡Aviéntalo, aviéntalo, aviéntalo, aviéntalo! ¡Me voy! ¡No! ¡Quítate, petejo! ¡Ahora la verga! ¡Ahora la verga, pinche puñeta! ¡No! ¡No! ¡Y se marchó! ¡Hombre, we! ¡Me sacó el pinche Among Us Ninja, we! ¡No escuchaba nada, we! ¡Cómo aviento gente! ¡Cómo aviento... ¡Aaah! ¡Ese es contra mí! ¡En Shift! ¡En Shift! ¡En Shift! ¡En Shift lo... ¡Ah! Y luego ¿cómo los aviento? ¡Cómo los aviento? ¡Ah! ¡En Shift, bro! ¡Esperda, no, perra! ¡No te voy a dejar pasar! ¡Quítate! ¡Quítate, we! ¡Hombre, no quiero que no te voy a hacer! ¡Hombre, voy a sacar la pinche cara de pimiento! ¡Me están cortando los huevos! ¡Quítate, pinche cara de pimiento! ¡No! No, 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 no. ¡Cagada del retreno! ¡No, no, no! ¡Ciruela pasa la bebé! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Disco! ¡No, no, no! ¡Avienten al pinche pimiento verde! ¡Te quiero mucho! ¡Arriba los salarios! ¡Abajo! ¿Qué están diciendo estos puñetos? Nos vemos. ¡No, no, no! ¡Órale! ¡No! 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 ¡Me partieron mi madre! Es que son las expertas en agarrarse de las gremias. ¡No! 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 ¡Ya tenemos ganador! ¡Hasta aquí llegó! ¡Se la fumó! ¡Se la fumó! ¡Vamos! ¡Pedeate, chicas! ¡Increíble! ¡Amazing! ¡No te entendí! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡A la verga! ¿Qué? 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 ¡Oh! ¡Me quedé dormido! ¡Hola! ¿Viste? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Espera! ¡Me quedé dormido! ¡No! 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 ¡Perfecto! ¡Escuchas! ¡Si, su puta madre que me los voy a verguer a todos! ¡La verga! ¡A la verga! ¡A la verga usted también, pendejo pito anciano! ¡Ah! ¡Ay! ¡Su puta madre! no me lo quearon no me lo quearon no me lo quearon no no por qué eres eso mi amiga que pendejo me pasé de verga me peé a la verdriga no te dejes engañar Silbert puro cabeceo para ti no no suéltame pendejo no estoy haciendo nada mierda suéltame amigo no pinche chavo me quitaste el pinche sobrero ahora todos van a saber que es el carbo no se como aventarlos chavito que buen culito ren no de las leyes no ren chavito ren recuerda a huevo quítate pendeja quítate puta raza en este pinche mundo mierda ya me la quité perra ah bueno porque soy yo el original y crees tu puta pinche madre así los vergados que te pusieron por eso no vas a prendir el stream verdad por los pinches putados que te dieron en el juego no 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 haztele wey la quebradora pendejo ya no te la sabías me hice la muertita hazte más muerte hijo tu pinche madre le llamo a la Jenny Rivera hijo de puta no se como levantarte no no por que la Jenny Rivera wey no 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 Chico, lo sé, pero en poco Nara, suéctate Nara, dejaste de darle Pero un pendejo estaba Eres un héroe, Nara Ay, qué feo Con esta mano me hago pajas Esta es la fuerte, no puedo No puedo soltarme, ¿cómo estás subiendo, Raúl? Traigo hacks Ah, la verba La verba Tú me tiraste sin tener piedad de mí ¡No! ¡Tú me tiraste! Y no volverías a hacer pichas Aplicando las kamikazes como buen campones ¡Eh, tú me mataste a mí otra vez! ¿Cuál que no me hiciste nada? ¡No, no! ¡Espera! ¡Puedo ser, amigos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Huyé, no nos vas a lanzar a los dos! ¡Pendejo! ¡No! ¡Hijo! ¡Ándele! 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 ¡Oh, ya entendí lo de que soy japonés! ¿Como kamikaze o qué? Sí, ya sabes Es mi estrategia ultimate ¡Ey! ¡Ey! ¡Espérate, güey! ¡Ven! ¡Espérate, güey! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a la verga! ¡Ya voy a soltar putazo a los pendejos, Ana! ¡Ey! ¡Ey! ¡Chique su madre! ¡Chique su madre! ¡Quítate! ¡La verga! ¡Aquí el chalán eres tú! ¡No! ¡Aquí el chalán eres tú, Rar! ¡No! ¡No me traes el dedo a mí! ¡Y yo te lo echo en la cara! ¡No! ¡Ah, cabrón! ¡Vas a hacer si no hay esto! ¡Ey! ¡Mi casco, peñajo! ¡Quítate a la verga! ¡No! 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 ¡Suéltame! 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 ¡No! ¡Yo no quiero ir al colado! ¡Yo no quiero ir al colado! ¡No! ¡Sacrificio! ¡Sacrificio! ¡Qué difícil! El sacrificio azteca Solito, güey ¡No, Rick! ¡La quebradita no! ¡No mames! ¡Pinche chuponcito! ¡A la verga! Raúl, si te asomas ahí Se ve bien bonita la ciudad ¡No mames! ¡Tierra la tierra! ¿Tiene el sacrificio? ¿Tiene el sacrificio? ¿Tiene el sacrificio de verdad? ¡Ah! Abusando, abusando de que le sabes ¡Toma, pinche chuponcito! ¡Ándale, güey! ¡Juan escutia porque se tiró con la batería! ¡Era broma, era broma! ¡Era broma! Ahorita aplicamos un Juan escutia, ¿verdad? Aquí está tu bromita ¡Ahora sí! ¡Esto es! ¡No! ¡No! ¡El poder del guión! ¡Puta madre! Yo voy a tener que hacer lo que sea que tenga que hacer Por salvar el mundo Mira, por ejemplo Silberg Terminemos esto como lo empezamos ¡Juntos, bebé! ¡Quítate! ¡A la verga! ¡No! ¡Quítate! ¡Ay, el pedo era con Silberno conmigo! ¡Suéltame las rengas, güey! ¡Suéltame, güey! ¡Mira, lo puedes matar! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Lo puedes matar! ¡Vámonos, vámonos! ¡Suéltame, no! ¡Suéltame, no! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Hasta luego, idiota! ¡Ey, suéltame! ¡Ey, suéltame! ¡Ey, suéltame! ¡Ey, suéltame, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, suéltame! ¡Déjame tú, pinche civil! ¡Ey, disco! ¡No te hagas pendejo, disco! ¡No te hagas pendejo! ¡Pinche oficinista cualquiera, déjame! ¡Ey, disco! ¡Pinche... ¡Pinche persona que le dé oficina! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ey, Ren, qué pedo! ¡Qué pedo, Ren! ¡Bájate de ahí! ¡Que le valga verga! Mi compa la menos adicta al foco ¡Ey, ya! ¡Mira, disco! ¡Mira, disco! ¡Tú y yo contra Ren! ¿Qué dices? ¡No, no, no! ¡Buenas noches! ¡Qué cabrones! ¡Ah! Y ya, y ya luego tú y yo, ándale Ella es la más difícil Pero si no he ganado ninguna No es que rendirte Yo tampoco Ni yo ¡Llévatela, llévatela! Soy un fracaso para este juego ¿Alguien de control que me diga? No, nadie usa control ¡Ay, maldito! El poder del foco, ahora sí que sí Véngase, venga su pinche disco ¡Ey, vale! ¡Me estás traicionando! ¡Te traicionó, disco! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Era broma, era broma, era broma, era broma, disco! ¡Somos amigos! Vas a ver el poder de la varita ¡Eh, no mames, güey! Miren, yo digo que una regla sea ¡Ah, penejos! ¡Ahora sí, disco! ¡Estás conmigo! Hola, Tesla Ahora sí, güey ¿Cómo levanta gente con...? ¿Dónde está el pinche Silver? ¿Dónde está el pinche Silver? Tráemelo al pinche Silver ¡No, disco! Cara de pinche equipo SWAT ¡No, no, no! Tráeme al pinche Silver ¡Silver! ¡Nara! ¡Vámonos! ¡Ah, está cierto, hijo de perra! ¡Hijo de perra, güey! ¡Nara! ¡Au! ¡Au! ¡No, no! Algún día duraré en este juego Más de 30 segundos ¡Muéltame, güey! ¡Muéltame, pichorroso! ¡Llévatela! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Dame una mano! ¡Dame una mano! ¡Estoy aquí! ¡No! No tiene multijugador Pero todo bien con esa mierda Delicioso Si lo compro, ahorita ya lo puedo jugar O la tengo que esperar ¡No! ¡Aprende a pelear! ¡Ayúdame! 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 ¡Mirastos pendejos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Aprende a pelear! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ahúdame! ¡Pinche rata, cara de culo! ¡Sí! Uy, está muy frío, güey. Mejor me voy a jugar yo solo no lo mismo que jugar con ustedes al chile pinches noobs de mierda ¿cómo me llamaste pendejo? ¡no! déjame, te suelto unas pinches rimas para que te vayas no, hay que fucusear a Sidverk unas 5 whiz unas 4 whiz cada quien, unas 5 ¿están listos? sí, vamos yo todavía no sé cómo jugar a esta madre, nada más estoy moviéndola a lo pendejo pero sí, 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 es que sí no sé, Sidverk utiliza Hawk sí, 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 pinches noobs sí, 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 sí